5.000, bienvenidos a su workout del día de hoy. En esta ocasión tenemos un workout time, donde vamos a estar haciendo 3 movimientos, handstand push-ups, vamos a iniciar haciendo 20 handstand push-ups, squattings, iniciamos haciendo 10 squattings, el peso para los hombres es 135, para las mujeres es 95, y 30 wallbos, 20 para los caballeros y 14 para las mujeres. Reducimos el número de repeticiones a 15, 8, 25, para terminar con 10, 6 y 20. Es un workout donde vamos a entrar en estrategia en el cardiovascular también bastante rápido, el movimiento del wallbos nos agita bastante el ritmo cardíaco, y va a estar aquí en nuestro tren inferior, por la característica del squatting, por supuesto en las piernas, y en ese wallbos. En el tren superior lo vamos a ver afectado también por ese wallbos, y obviamente por el handstand push. ¿Cómo vamos a modificar este workout para mantener siempre bastante estimulado? Si esa versión de handstand push-up no me está costando, puedo utilizar, reducir la distancia, haciendo dos mats, si con dos mats no está costando, podríamos hacer una versión de pipe push-up. El squatting, vamos a mantener la dinámica del movimiento, y vamos a reducir el peso, vamos a mantener un peso que nos permita ir bastante consecutivos, obviamente pueden hacer repeticiones sueltas, o singles, pero bastante consecutivos, que no los detenga mucho el peso. Si el peso los está deteniendo, creo que pues cogimos un mal peso. Y en wallbos, pues mantendremos el movimiento en su característica, hacer el squatting ese lanzamiento, pero vamos a también reducir el peso de la ola a 14 días si fuera necesario. ¿Cómo vamos a encarar este workout? La idea de este workout es saber que las repeticiones van en disminución de los tres movimientos, tengan cuidado en esa primera etapa, de no precipitarse mucho, y quemar mucho sus cartuchos antes de tiempo. con la segunda etapa, donde van a reducir las repeticiones, tal vez pueden arriesgar un poco más, e irse un poco más largo, y en la última etapa son repeticiones que ustedes pueden de hecho ir largo aquí, conectar repeticiones en el squatting si tienen capacidad, y por supuesto terminar muy fuerte agarrado de esa ola en ese wallbos. Vamos a poner el reto en esos wallbos, son esquemas de repeticiones complejos, ese 30, esos 25 y esos 20 no van a ser fáciles, pero quiero que hagan la menor cantidad de partidas en ese wallbos, tanto en el 30, tanto en el 25, y por supuesto en el 20 deberían de hacer un esfuerzo máximo y ahí sí, quemar todos los cartuchos. Así que esperamos mucho, disfruten este workout, nos vemos por el botón pronto, ahí nos cuentan cómo les va.